2 y 15, en Candelaria, Valle del Cauca, fue asesinado otro hincha de la América, según testigos, a manos de un seguidor del deportivo Cali, Cindy Rodríguez. ¿Cuáles son los detalles de este nuevo homicidio y qué va a pasar con el clásico? Ana Milena, buenas tardes. Se trató de una riña entre dos hinchas, uno de la América y otro del Cali. En medio de la confrontación, el aficionado Escarlata es atacado con un arma blanca y es una herida en el corazón la que le ocasiona la muerte. Sobre las 9 de la noche, en el barrio Santa Ana de Candelaria, Valle, en medio de una riña, fue herido de gravedad Sebastián Alegría, de 17 años, hincha de la América, a manos de un seguidor del deportivo Cali. La víctima fue trasladada al hospital del municipio, donde murió por la gravedad de sus heridas. Se presenta una confrontación entre dos personas. Una persona de 19 años es capturada, posterior a que había lesionado de gravedad a un joven de 17 años. El señalado agresor pasaba por el lugar y había incitado a la víctima, que se encontraba departiendo con unos amigos, a pelear. A la activación de la red de participación cívica, nuestra Policía Nacional llega, dirime el conflicto y traslada rápidamente a uno de ellos al centro asistencial y la otra persona es capturada y dejada a disposición de la autoridad judicial competente. Horas antes, en Cali, el alcalde y otras autoridades apoyaban el desarrollo de una estrategia de no violencia, previo al clásico entre América y Cali, que se cumplirá este sábado. Hemos estado aquí más de una vez y más de una generación y jamás el fútbol en ese espacio podría ser un espacio para la violencia, la intolerancia, la agresión y la sangre. El señalado responsable de este hecho fue trasladado a Cali, donde permanece detenido y a la espera de que un juez defina su futuro judicial. En lo corrido del año ya van dos hinchas asesinados, ambos del equipo Escarlata.